Soledad, soltería, soledad. Soltería, bello estado natural del ser. La soltería es algo increíble que se puede disfrutar en los mejores momentos con tus mejores amigos. Es algo muy rico, es algo muy padre, pero hay que confesarlo. Siempre llega el momento en el que añoramos la cucharita dominguera, el besito mañanero, el piojito en silencio. Y si no estás de acuerdo conmigo, pues vete a comprar un corazón, por lo menos que sea de peluche. Yo siempre me he considerado un soltero feliz, alegre, optimista, abierto a la vida. Sufrir yo de soledad, al contrario, siempre hay algo que hacer, algo que aprender, algo que leer, algo nuevo que adquirir. Te convences que ser soltero es lo mejor al grado de que acabas haciendo una canción de Navidad. Pero chavos, uno crece, y los amigos también. Y mientras siempre fuiste este adolescente al que nunca le importaron las fechas ni las celebraciones, conforme creces, empieza a ver un foquito rojo que te genera angustia. Como si por primera vez empezaras a hacerte consciente de lo rápido que está pasando el tiempo. Un maldito foco rojo que te recuerda que ya viene San Valentín y que tú estás como Pedrito. Sola. Sola con mi soledad. Y es que no, o sea, ya no puedes llegar ese día pensando que vas a comer pot brownies con tus amigos. Porque, ¿qué crees? Tus amigos ya tienen pareja y van a celebrar con sus parejas también. Entonces, tú vas a celebrarlo solo. Es más, yo tengo amigos que ya viven en pareja. O sea, no de que están, viven en pareja. Y uno, pues ya está pensando en adoptar otro gatito, porque cada vez putea menos en el antro, ¿no? O sea, todo mal. Uno de los mayores problemas que tenemos los solteros son las frases que tanto nos dicen y que neta ya me caga y que obviamente ha aplicado. Pero nada más escucho que alguien la empieza a decir y me dan ganas de... Frases como, el amor llega cuando menos... Si no te amas a ti mismo, ¿cómo vas? Ay, mira, no pienses en eso y... Me caga, neta me dan ganas de golpear a alguien cada vez que alguien va a empezar con sus... Frasecitas de Sanborns. Hay varias cosas culeras en esta vida. Culero es nacer el 24 de diciembre, el 1 de enero, perdón hermana, te amo. O el 14 de febrero. Cabe mencionar que yo nací el 15, por 15 minutos fui lo suficientemente inteligente como para decir, ok, ok, no voy a nacer este día, voy a nacer un poquito después. Pero hay un pequeño detalle que no había considerado. Y es que si llegaste soltero al 14 de febrero, llegaste soltero a tu cumpleaños también. ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! Tengo anécdotas para contarles. Y luego nos preguntan que por qué queremos organizar fiestas donde tienen karaokis especializados con canciones de José José. Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El cuchareo. Vamos a hablar del cuchareo, que es una de las artes físicas y corporales que más me gustan. Yo soy de esas personas que creen que sin cuchareo no hay amor, pero también puede haber cuchareo sin amor. ¿Qué es cucharear? Para los que no sepan, les voy a explicar un poco. Es como ponerte en posición fetal con el otro, ya sabes, o la otra, haciendo una posición de media luna y se pueden hacer piojitos y pueden estar empiernados y no decir nada. ¡Uf! Eso es riquísimo. Ahora les pregunto, ¿cómo xingados vamos a sobrevivir siendo un soltero que no puede cucharear? Si no te vas a comprar una de estas almohadas que ya vienen listas para el cuchareo, o sea, que viene de atrás y se extiende y se va adaptando a tu cuerpo y llega hasta la entrepierna. O sea, te puedes montar como un koala, pero qué oso ir por la calle así de, miren lo que me acabo de comprar. ¡Soy más sola que nadie! Si no, mejor sea un poco más discreto y haz lo que yo, que es hacerte un ejército de almohadas en tu cama porque ya te vas a poder acomodar más fácil. Pero bueno, la verdad cada vez que me lamento de mi soltería pienso, bueno, por lo menos no tengo a alguien que me esté roncando todas las noches y que no me deje descansar, ¿no? Eso es un plus. O que si quiero me puedo acabar un litro de helado de cookies and cream mientras veo mi serie favorita y no le tengo que compartir a nadie. Eso es otro plus. Pero otro punto que quiero tocar son las comedias románticas solteros. Mucho cuidado con las comedias románticas porque nos pueden convertir en dos tipos de personas. Cabe mencionar que las comedias románticas son el género favorito de la mayoría de los solteros, o por lo menos como un 85%, del cual la mayoría son mujeres o gays, como yo. Estas películas son muy engañosas porque te pueden pasar dos cosas. La primera, que te vuelvas un hater de la vida, del amor y de las relaciones. Que digas, no, esas porquerías no pasan, esas cosas no pasan, eso no es cierto. Te das cuenta que todo es una prefabricación y que estuviste dos horas viendo algo completamente irreal y ya, odiaste la vida y vas a odiar siempre la vida y ya está horrible. Pero la segunda todavía es peor porque te puedes volver un maldito soñador. O sea, de que ya neta creas que sí existe y que sí pasa. O sea, son como los opuestos, tengan mucho cuidado porque yo he estado en los dos opuestos y no, ninguno de los dos está bien. Por un momento yo llegué a creer que si mi galán no se parecía al príncipe Eric, pues no valía, ¿verdad? Y pues efectivamente la realidad es otra, muchachos. Así que vayan quitándose esas ideas que nos pusieron de chiquitos. Y también si eres una persona soltera, ponte a pensar. O sea, hay tantos libros por leer, tantas películas por ver, tanta música por descubrir o cosas de cultura general que sirven de referentes, que necesitamos. Hay tantas experiencias por vivir que realmente tenemos el tiempo a nuestro alcance. O sea, yo no entiendo a las personas que dicen, ah, es que estaba aburrido porque no tenía nada que hacer. Yo es así de, no, siempre tengo algo que hacer. O sea, aunque sea leer un libro, es algo que hacer porque te va a contribuir en algo. Aunque sea salir de peda, es algo que hacer con tus amigos, vives, experiencias, conoces gente, chingón. Cuando estés en estos momentos de aburrimiento y de soledad, entonces ponte a pensar. A ver, ¿qué puedo hacer ahorita? ¿Qué me va a llevar más lejos? ¿Qué algo nuevo que pueda aprender y que poner en práctica? Piénsalo. No necesitamos a alguien más para llevar a cabo planes, mucho menos para leer un libro. O sea, no. Lo más importante es que aprendas a disfrutarte porque así te vas a poder dar cuenta el tipo de persona con la que quieres estar. Y no vas a perder el tiempo con gente que nada más va a estar llenando un vacío. Que créeme, si no lo llenas tú, nadie más lo va a hacer por ti. Sí, pero yo también conozco mucha gente que de repente se mete con la primera persona que les hace una propuesta porque no vaya a ser que no le vayan a gustar a nadie más. No, chicos, mejor solos que mal. El chiste de estar con alguien es poder compartir lo mágico y lo maravilloso y lo caótico de la vida. Siendo auténticos también, porque luego nos metemos con personas que nos apagan, que nos vuelven súper oscuras o que nos vuelven súper inauténticas. Y pues, güey, el chiste es todo lo contrario. Entonces, ya sabes, asegúrate de escoger a la persona que te haga sentir bien y en paz y no nada más que ocupe un lugar vacío en la esquina de tu cuarto. Bien dicen por ahí, mejor solo que mal acabo. Y bueno, changuitos, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. Yo soy Donny Nicolás y quiero que me comentes acá abajito tú cómo vives tu soltería, o hace cuánto dejaste de ser soltero, cuántos 14 has pasado en pareja, no sé, cuéntame un poco más de tu historia de amor acá abajito. Recuerda que tienes que activar la campanita para que te llegue notificación de que estoy subiendo video porque ya me estoy dando cuenta que sí nos afecta, muchachos, sí nos afecta y hay que seguir esta comunidad hippiosa de changuitos y gatitos y todas las cosas que somos amorosa. Activen la campanita acá abajito, sígueme en todas las redes sociales que están apareciendo por acá y suscríbete a mi canal si no lo has hecho, eres muy bienvenido. Muchas gracias, yo soy Donny Nicolás, te quiero mucho y nos vemos a la próxima. ¡Chau!